El gobierno supremacista está buscando ahorcar y asfixiar a la población venezolana con el único objetivo de derrocar al gobierno legítimo de nuestro país para hacerse de las ingentes riquezas que posee Venezuela. A diferencia de los periodos anteriores, porque el gobierno de la revolución siempre es, nosotros vimos el interés de los Estados Unidos de desestabilizar Venezuela, pero a diferencia de los gobiernos anteriores, el gobierno de los Estados Unidos actual, el gobierno de Donald Trump, ataca abiertamente y lo dice abiertamente que su objetivo es desestabilizar Venezuela. Evidentemente todo el bloqueo ilegal del cual nuestro pueblo es víctima viene acompañado de un bloqueo mediático que muestra la realidad venezolana distinta y distorsionada, con acento en lo que los grandes medios internacionales que están sometidos a la voluntad de las potencias quieren que se muestre, es decir, tratan de mostrar una dictadura en Venezuela, tratan de mostrar que el gobierno, que la revolución busca acabar con el pueblo venezolano, negándole alimentos, negándole medicamentos, y no cuentan la realidad nacional que es que justamente en virtud de ese bloqueo ilegal e inhumano, que es una violación flagrante a los derechos humanos, que es un delito de lesa humanidad, que es ese bloqueo justamente lo que hace que el gobierno de Venezuela no pueda comprar medicamentos, no pueda comprar alimentos, se le dificulten las transacciones financieras internacionales para poder acceder a los bienes que requiere la nación y satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. Sin embargo, a través de mecanismos innovadores, la revolución está siempre buscando mecanismos que nos permitan garantizarle a nuestro pueblo, pues, digamos, las necesidades que requieren ser cubiertas. Pero esa imagen que se muestra de un gobierno que busca matar de hambre a un pueblo, de un gobierno que busca matar de enfermedades a un pueblo, es absolutamente falsa. Nosotros no tenemos acceso a los créditos internacionales. Venezuela, ese bloqueo y el sobrecumplimiento del bloqueo que hacen las instituciones financieras para evitar a su vez ser sancionadas. Por los Estados Unidos, ese sobrecumplimiento hace que se construya alrededor de Venezuela un cinturón, digamos, sanitario que lo aísla, al igual que se hace mediáticamente, mostrándose una realidad que no es la cierta. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido, desde que comenzó, un gobierno que busca el diálogo, que busca solucionar las diferencias que pueden existir desde la perspectiva política a través de los mecanismos que ofrece la constitución venezolana y la democracia venezolana, que es el diálogo, el entendimiento, el debate, la negociación. Desafortunadamente, la oposición política venezolana o las oposiciones políticas venezolanas de derecha y de extrema derecha, lo que buscan es hacerse del poder para manejar los recursos ingentes que tiene nuestra nación. La oposición de Venezuela con China, Rusia, Irán, Turquía, países que a nivel internacional, los grandes medios lo tienen como malo, para decirle una palabra. ¿Eso le conviene o no le conviene a Venezuela en la estrategia y económicamente? Mira, el comandante Chávez tenía una visión geoestratégica y geopolítica muy bien desarrollada y muy importante, y de gran impacto internacional. El presidente Nicolás Maduro fue su canciller y conoce de la geopolítica internacional. Nuestras relaciones con otros países distintos al eje dominante occidental, que es los Estados Unidos y la Unión Europea, son fundamentales para la estabilidad también de nuestra nación y para avanzar en el equilibrio mundial y en lo que el comandante Chávez llamaba la pluripolaridad. La relación con Rusia nos ha permitido, a través de la ventana que ofrece Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, nos ha permitido mostrar la realidad venezolana y ha sido un espacio, o gracias a ese país, nosotros hemos podido denunciar internacionalmente los ataques que sufrimos de los Estados Unidos, el bloqueo específicamente, igual con China. Son relaciones de cooperación, no son relaciones de dominación. La relación que tenemos con China y con Rusia se han traducido en beneficios económicos para nuestra nación. Ellos han participado en el crecimiento económico de Venezuela. Desafortunadamente este bloqueo ha hecho que nuestra economía se ralentice, sin embargo tenemos todavía el apoyo económico y político de Rusia y de China, de Turquía también, porque nuestra visión de cooperación o nuestra relación bilateral se fundamenta en relaciones de cooperación, relaciones cooperativas y no conflictivas, ni de dominación. Esa es la diferencia que existe entre la relación que se pueda tener con los Estados Unidos y otros países que se convierten en satélites y la relación que tiene Venezuela con otras potencias mundiales, pero son relaciones de respeto de igual a igual. Pero en América Latina pareciera que estuvieran aislados y son los países hermanos, una misma lengua, facilidad de comercio y en particular con Colombia. Desafortunadamente nosotros hemos visto que hay que avanzar del romanticismo o de la integración romántica a una integración realista. Hay mucho que construir. Cuando nosotros hablamos de la integración latinoamericana, creo que a veces exageramos. Hablamos más del deseo de la integración que de lo que en lo concreto de verdad se ha avanzado. Una vez que los gobiernos se tornan de derecha en América Latina, se vuelven individualistas y comienzan a atacarse. Creo que la mayor desventaja que tiene Latinoamérica es que existe una gran desconfianza entre todos los países, que no hemos podido avanzar. El comandante Chávez lo logró en cierto momento porque todas las condiciones coincidían para avanzar en una verdadera integración. Nosotros somos víctimas también de ataques de nuestros países vecinos justamente porque actúan como satélites de la gran potencia mundial. Y es el caso desafortunadamente de Colombia. La relación colombo-venezolana, que debería ser una relación modelo a nivel regional, sobre todo por el intercambio no solo comercial sino humano que se produce entre nuestras dos naciones, pues justamente representa el modelo o la antítesis de lo que debe ser una integración entre países vecinos. Colombia se presta, el gobierno colombiano, que es de extrema derecha, se presta para desestabilizar Venezuela y creo que en este momento es muy delicado, está sembrando las bases para promover una intervención armada contra Venezuela. Venezuela, el parlamento que está en desajato, nuevamente hizo que nuestro país ingresara al TIAR, que es el tratado de asistencia recíproca, que es un tratado que surge dentro del contexto de la Guerra Fría. En principio no se comprendía por qué ese interés de avanzar, de regresar nuevamente al TIAR, algo que es innecesario y del que nosotros nos salimos. Bueno, teóricamente Venezuela no ha vuelto al TIAR porque eso requiere los procedimientos que la Constitución establece y ante una Asamblea Nacional en desacato, sus acciones, sus decisiones no son válidas, no son legítimas, carecen de toda válida. Sin embargo el interés era difícil de entender al principio porque al asistirte recíprocamente significaba que alguien debía atacar a Venezuela. Es la única manera en que se active ese mecanismo. Nosotros vemos como las últimas semanas luego de esa reincorporación, entre comillas, de Venezuela al TIAR, hemos visto como desde Colombia, el gobierno colombiano, trata de mostrar a Venezuela como un país potencial agresor. La base sobre la cual los países de derecha de la región que forman parte del TIAR, esa puede ser la base que vayan a utilizar para agredir a Venezuela militarmente. Nosotros con Colombia tenemos un tratado del año 39 que es un tratado que se llama Tratado de No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial. Venezuela puede invocar ese tratado y denunciar e incluso demandar al gobierno de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia porque la agresión viene en realidad de Colombia. Busca desestabilizar políticamente, busca desestabilizar económicamente y ahora militarmente a nuestro país. Una última pregunta y es ¿Y Europa en eso que está jugando? Hay varias Europas. La Unión Europea ha jugado un papel que no ha sido desde mi perspectiva constructivo porque si bien es cierto que ellos auspiciaban un diálogo, ellos en su propuesta del grupo de contacto había parcialidad. Es decir, uno no puede fomentar el diálogo sobre la base de precondiciones. Los diálogos y las negociaciones no pueden ser, no pueden tener precondiciones. Las condiciones las establecen los negociadores. Creo que en todo caso hubiese sido ser facilitador de ese encuentro gobierno-oposición, que es el caso de Noruega. Es decir, para que la Unión Europea tenga un papel, digamos, proactivo y positivo hacia nuestro país, debería abandonar su propuesta de grupo de contacto y apoyar firmemente los diálogos promovidos por Noruega, que son, desde nuestra perspectiva, aquellos que sin condiciones pueden ayudar a los venezolanos a avanzar en la solución de las diferencias políticas y colocarnos ciertamente en fortalecer nuestra economía y en hacerle frente al bloqueo de los Estados Unidos. Ese bloqueo ilegal que viola toda norma internacional y que constituye un delito de lesa humanidad.